¿Qué es el petróleo? Pero lo cierto es que si uno mira dónde operan las empresas que hoy operan, por ejemplo en Argentina y que son potenciales socios, Chevron, Exxon, Total, en el resto del mundo va a ver que están muchas veces en zonas de riesgo. Entonces, zonas de riesgo que tienen una alta probabilidad de confiscación simplemente porque están a veces en el medio de una guerra civil. Entonces, no creo que este tipo de cosas espante definitivamente a las empresas petroleras. Por otro lado, supongo que el horizonte de inversión petrolero es de 4, 5, 6 años, por lo tanto posiblemente especulen con que haya un nuevo gobierno dentro de unos años. Lo cierto es que mi impresión es que socios en este sector en particular no creo que escaseen. Lo que sí puede suceder es que alguna otra inversión extranjera y directa que va a venir a otros sectores menos propicios a tomar estos riesgos, ahora lo piense dos veces. Yo creo que va a caer la inversión extranjera y directa, pero no necesariamente la inversión petrolera. ¿Cuál cree usted que sea el futuro que le espera a Argentina? ¿Va eventualmente a tener estos problemas y puede intensificarse? ¿Y qué puede hacer el gobierno para contrarrestar estos efectos en su PBI? Bueno, estas medidas o protestas predatan al episodio de DPF. Están relacionadas con el uso de lo que se denominan licencias no automáticas que requieren una autorización para ingresar bienes extranjeros al país. Y que en el caso argentino lo que constituía la protesta era que, porque estas licencias existen en otros países, pero se resuelven relativamente rápido, que se decía que en el caso argentino llevaban un tiempo exageradamente alto y se convertían casi en barreras al comercio. Y esa es la protesta que coordinaron muchos países, la Unión Europea, pero también Estados Unidos, hay un grupo de países que protestaron formalmente ante la Organización Mundial del Comercio sobre estas trabas. La Unión Europea también hará los propios dentro de lo que es el mercado común europeo, pero básicamente sigue la misma línea, que es una protesta contra la protección o las barreras para arancelarias a las importaciones. Mi impresión es que eso lleva años, pero si Argentina insiste con las mismas prácticas, a lo largo de los años efectivamente surgen penalidades a través de la Organización Mundial del Comercio. O sea, eso opera lento, pero opera, por lo cual si Argentina no puede resolver su problema de escasez de dólares con algún otro vehículo en el futuro cercano, sí enfrenta posiblemente algún tipo de sanción, que es básicamente limitar las importaciones, poner barreras o aranceles a las exportaciones argentinas de esos mercados. Y en el caso de la Unión Europea, en particular, podrían tomar una vía más rápida, limitando de vuelta mucho más rápidamente las importaciones, por ejemplo, de biodiesel, algo que yo creo que ya está en ciernes, de biodiesel a España, o de algunos otros productos. El mercado común es uno de los principales, es seguramente el segundo mercado para nuestros productos de exportación. Con lo cual, sí, hay un costo, hay un costo y un riesgo. No es que uno pierda totalmente el mercado, uno lo que hace es exportar otras cosas con menor valor. Por ejemplo, en el caso español, es cierto que Argentina, con sus licencias automáticas, generó esta protesta, pero por otro lado había un lobby muy fuerte de los propios productores de biodiesel españoles para que se importara el aceite y que le dejaran a ellos refinar el biodiesel. Con lo cual, de vuelta, la protesta tiene varias aristas, no todas de ellas asociadas ni a YPF ni a las licencias argentinas. Ahora, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, Argentina podría terminar exportando aceite de soja en vez de biodiesel, con lo cual lo que hace es perder un poco una etapa de valorización de la soja. Es un costo económico, no es el costo total de todas las exportaciones.